Desde la Secretaría de Salud se dio a conocer la situación actual del COVID-19 en el distrito con fecha de corte del 6 de enero hasta el 14 de enero. En este lapso se notificaron 23 personas que lograron recuperarse de la enfermedad. Asimismo, se registraron 20 nuevos casos positivos, 13 en mujeres y 7 en hombres. Estos 20 nuevos casos continúan activos y se recuperan en cada una de sus viviendas. Afortunadamente, no se notifican personas en unidades de cuidados intensivos ni fallecidos en este último reporte. De igual forma, las autoridades de salud continúan haciendo el llamado a la comunidad para que no bajen la guardia con esta enfermedad y sigan haciendo uso de los protocolos de bioseguridad y autocuidado con el fin de no darle cabida al virus. Ante cualquier síntoma, sospechosos recomiendan dirigirse inmediatamente al centro de salud más cercano.